Aunque las cosas se han hecho de la peor manera posible y por mucho que Olga ponga nunca mejor dicho al mal tiempo buena cara, la humillación podría ir todavía peor. Y es que aunque Antonio David no ha dado la cara, sí podría hacerlo en los próximos días, concretamente a mitad de semana, cuando se publican las revistas, pues tal y como destapa Informalia, el ex colaborador de Sálvame ha recibido una oferta muy jugosa, una suma de dinero que le llevaría a replantearse eso que dijo de solo hablar en su canal de YouTube, una exclusiva con Marta Riesco, que de materializarse sería ya la puntilla Olga Moreno, Rocío o David Flores, pregonando a los cuatro vientos su amor, pero que eso sí, parece algo lejana, pues tal y como relata el citado medio, Marta Riesco se niega en rotundo, no por tacto con Olga, pues ya vimos que no le importó pasar por encima de Rocío Flores en el plato, sino porque quiere mantenerse alejada de este mundo y seguir únicamente siendo una periodista y no un personaje del corazón, de ser ciertas las palabras de esta fuente cercana que habla con Informalia, la jugarreta de Antonio David a Olga sería terrible después de ver cómo se han desarrollado las cosas.